Ok, pues ahora sí, vamos allá, Blasphemous, continuando, directamente, sin más dilación A ver, me cambio la skin, creo, sí, porque nos dan una skin nueva por matar a la bicha, por matar a la serpiente Vale, nos vamos a ir aquí arriba y nos vamos a ir... No, mira, o sea, nos vamos a ir aquí, vamos a ver si está el taranto este de las narices Es decir, técnicamente... ¡Oye, qué puta! Sí, idiota, como siempre, pero bueno, ya me seguirá pasando, al menos esto no me pasa en la puerta de un boss Pero bueno, todavía, me faltan dos plegarias, que no sé dónde están Pero las quiero, quiero pillar todas las plegarias, antes de acabar esta run ¿Esto se les puede hacer parry? Sí que puedes Vale, pero lo que no puedes hacer es... ¡Oye! Son uno, eh Vale, aquí no está el bicho este y aquí está Redent... ¡Sí, sigue aquí! Vale, sigue ahí Ya está, no hay que hablar con él Ese tío no existe, hasta que no completemos el logro Ya dije, ese logro lo quería pillar, sí o sí A ver, me muevo un poquito acá, vale Es que el micro está aquí en medio ¡Ay! ¡Ay, estoy bien puesto! Vale ¿Episodio 3 o 4? Creo que este es el 4, ¿verdad? Porque jugué 2 un día, 3 el otro No sé qué estoy haciendo Los señores estos de aquí son de verdad Los que están aquí... Yo he visto la cabeza de este señor Se rasca el culo, ¿verdad? Opa Eh... Vale, pues nada, para arriba Ahí estoy en estos aquí, qué asco Paso de ti Pensaba que era pelo, pero lo que tiene en la cabeza son cuerdas El culo es un poco raro Hostia Campanillero Eh... Puede ser que la... ¿Esto dónde me lleva? Ah, es donde me lleva esto Claro Esto me lleva A Kim Y a todas las lágrimas del mar Que eso me lo tengo que pasar también Ese DLC Que es jodido ese Tengo muchas ganas Y seguramente lo haga después de jugar a esto De jugar al Blostainer A ver de qué va Es como el Symphony of the Night, ¿no? Es como una copia muy directa del Symphony of the Night Nunca he jugado al Symphony of the Night Así que... No veré Eh... El otro lado de esa copia ¡Pues! ¡Hijo puto! Hace dashes, pero nunca te alcanza ¡Hostia! ¿Era aquí esto? No sabía que esto era aquí No sé por qué estaba yo convencido Que era al otro lado ¡Uf! Vale O sea que no era por aquí No sé dónde estoy yendo ¡Uf! 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 ¡No! ¡Uf! ¡Me mató! Era algo que podía pasar Vale Realmente no lo esperaba Pero bueno Está complicado, ¿eh? Sobre todo por eso Porque es que básicamente no cuento con las espadas como armas reales O sea, están ahí, pero... La espada no es un arma real Para esta build Hostia, que hijoputa Hay que abusar de la magia Y apurar el vial Vale Esto lo podemos bajar Esto lo vamos a bajar ya Opa Opa Atajito Quita 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 Se me había olvidado Hasta que estaba aquí en el coche Que lo he pensado Bueno, esto es aquí ya Estaba en el coche y lo he pensado Porque estaba pensando que quería jugar a Blasphemus hoy Que digo... Se me había olvidado la zona de fuego, tío La zona de las cárceles Que todos los hijos de puta esos que gritan A mí me voy a tener que cambiar el hechizo Porque este hechizo no va a ser nada bueno para esa zona Realmente le pongo un hechizo mucho menos fuerte Pero que pueda spamear más veces Y que sea rápido A lo mejor le pongo los rayos Que tampoco es un poco... Que es un poco lo mismo que este, ¿no? Porque tenía el mismo coste de mana La cosa de los rayos Que creo que se llamaba el taranto Es que tienen más área, pero... No sé si son lo más óptimo tampoco Es que a lo mejor me cojo el que hace Simplemente que la espada Tira un rayo para adelante y ya está Esto hace algo No, no Es decoración ¡Ay! No voy a llegar Sí que llegó Hay algo aquí abajo Vaya Una gran cantidad de nada Coxal de June la prostituta Necesito pillar todos los huesos Anda, mira Nuestro amigo Podría quitarme la culpa Pero... Chaca ¡Ah! Me di ¿Cómo? Pero... Pero vete de aquí ¡Oye! Bueno, pues nada La madre de madre siempre me diga un montón O sea, no sé dónde Dónde hay que ir Ah, aquí está el... ¡Oye! Aquí está este La misma voluntad dolorosa Que os permite ver mi cuerpo combado Es la que os ha dejado entrar En la galería de los cinco albores El momento de la apertura del sarcófago espejo Ah, va a contar A ver, va a contar la historia De la UD Sube un poco el volumen Sí Un poquito solo Sí Hace mucho De ella surgía La saeta La marcha que se extendía por todas partes Avisando a todos Que el padre Estaba siendo vecido de nuevo ¿Deseáis hacer cantar al bronce? Y este sería aquí abajo, ¿no? Donde el otro ¿La matamos o qué? Una amanecida Ya ha despertado Pues la saeta Ya resuena Saeta es Entiendo que un cantar Algún tipo de Como todo, ¿no? De palo De palo flamenco A ver ¿Qué necesitaba? Esto fuera Esto para dentro Para sobrevivir a la caída No Quiero hablar contigo No me interesas Ah, Bore Amanece ¿Esta qué? ¿La del pico? ¿O la de...? Esto va a ser la del... La verde La que tiene pincho Me ha pincho ¡Uh! Ah, es verdad Esta es la que hacía esto Me acuerdo ¿Esta se me hizo difícil? Sí Ah, por eso Sobre todo Seguramente Pero esto sí le podía volver Ya dicho Aquí podemos castigar Ah No le dio el tiempo Oye ¡Qué puta! No Debería curarme Se da desgracia ¿Y eso? No recordaba ese ataque Del acero labrado ¡Ah, qué mal! ¡No! ¿Qué dices? Me la lío ¿Os conseguimos daño? ¿Os seguimos en la misma? No hay daño En este juego O sea, yo he tenido el máximo Te lo he dicho varias veces No hay daño Tengo el daño que tengo De hecho, debería Sabiendo que está esto aquí Retener el este de culpa que me queda Es que me va a costar una burrada Creo yo Para nada Bueno, va ¿Qué tal? Bien 16... 16... Es poquísimo en realidad Pensaba que valdría como... 20 mil o así En fin Vale, va Acabo antes haciendo así No era eso lo que quería hacer Era esto Y ahora cámbiate el hechizo Que si no se te olvida Ahora, vámonos A ver si puedo hacer un conjuro más ¡Que voy! No No hables con este señor Me tengo que recordar Porque si no voy a hablar con él Sin querer Yo puedo hablar con este señor Ni me sepó ocurrir Señora del acero labrado ¡Ajá! ¡Ajá! Me gusta mucho hacer eso ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡No! ¡Ajá! Oye, qué asco la... ¡Uy! Se ha liado, ¿eh? Ahí se ha liado ella ¡No! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay! 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 Me ha dado pero poquito Me ha dado pero poquito Esto no se le podía hacer parry a ese movimiento también A este seguro ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Sí que se puede! ¡No! ¡Date! ¡Uy! ¡Me dio! ¡Uy! ¡Me dio! ¡Uy! ¡Ay! ¡Me dio! ¡Uy! ¡Uy! me voy a echar para atrás me voy a quedar muy cerca pues me va a matar necesito más distancia cuando haga eso para poder verlo bien vale no, uy que he hecho ahí que mal no lo ha hecho no puedes tener más matraces no, los sacrifiqué un montón de matraces para que fueran más poderosos era o tener matraces más poderosos o más matraces y yo decidí lo segundo porque yo que sé daba igual, sabes o sea, la cantidad de vida es la misma a lo mejor por arriba me queda un matrace biliar más es posible que dé uno más pero vaya que nada y eso lo hice para hacer la misión de redento nada más la misión del del hombre que le salía a un viejo del pecho que gran misión baja baja uy uy que asco que haga siempre eso oye me revienta este ha sido fatal otra vez casi ni me interesa este trail no le he quitado ni el escudo y me ha reventado me he suicidado y ya está otra cosa a otra cosa no hables con este tío señora oye y ese tío tan rápido debería tirar directamente esto ay soy idiota uy piquen te ha dicho que podés a tu casa oye lo que me ha hecho ahí oye que asco eh vale 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 eso lo voy a hacer siempre por lo que veo uh que mal que hace juego tan cerca de este ataque horror vale he visto el problema si me quedo tan cerca si después justamente le ataco me genera la bola y entonces no puedo ir a la derecha porque entonces está tanto ella como los como los proyectiles giradores giratorios en realidad bueno después de esta solo me queda la del cuerno martillo que tenía la última amanecida que pesado ese ataque eh lo de retirarse hoy de verdad oye como como que hace que hace que hace que hace como también esquiva el proyectil no sabe si quiere esquivarme o hacer sus movimientos no lo tiene claro ni ella señora amanece que no es poco hay que avanzar un poquito para bloquearla y entonces no genera no mira que he hecho mal no tendría que haberlo gastado no tendría que haberlo gastado oye ojo me ha curado uuuh 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 aquí está cerca de morir uy se va a hacer ahí ya no la podía evitar voy a perder voy a perder tengo agentes idiotas estoy diciendo del lugar el 22 de o del 25-26 también libre para que me traje este fin de semana y me quiten que no pues nada disfruten de ocho buenas 12 colgando cogiendo llamadas durísimo en fin ay yo estamos ya en el trabajo con ganas de navidad todo el mundo está como se nota se nota el deseo navideño en todos nosotros más duro ha sido que ver como he perdido esa pelea joder es que no me tendría que haber curado me he curado porque he dicho ah ya está y entonces no he podido quitarle el escudo es que hay un escudo que no le quitas hay uno de los que genera ella durante el combate que darda tan poco tiempo que no puedes quitárselo ah no podía parrerear en el aire es una mirada que los que le devuelves no le hacen daño oye de verdad el giro rápido este este lo va a hacer o no oh toma que no hagas un escudo que no entiendes uh espera no estoy en buen sitio vale, vale no ahí estoy en mal sitio esa ha sido malísima esa ha sido malísima uh me voy a estar nervioso no puedo fallar si fallo me muero curamos no y se te ocurra que desgraciada lo ha hecho y encima me he comido esa uy, se ha roto ya no otra vez le he cagado no me va a quedar me va a quedar me tendría que haber curado me va a curar ay como injustísimo eso me van a ganar otra vez uno pensaba este ha sido otro ataque distinto a tu casa hoy me entrevistan hoy me entrevistan hoy nos entrevistan en el canal de seguidores enra alevía rol por umbral juego umbral biogotillos que es nuestro webmarches como asentamiento pero en fantasía vale hostia estos bichos ya ha vuelto no ha funcionado el 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 huiz la has matado si la he matado que digo que que juegues a umbral bigotillos que es como el asentamiento que aquel webmarch es al que no viniste pero nada este puede venir es de fantasía daño world como siempre cuando no miro te lo pasas es verdad pobrecito nada no lo tenía ya casi hecho me interesa de hecho te dije en tal de verdad que estabas lleno ah si en serio te dije que no ahora vamos a abrir bueno a ver vamos a abrir a partir de a partir de hoy vamos a anunciar que volvemos a abrir pero tienes que hacerte el personaje luego no te quedes sin hacerlo hostia no se por que lo estaba pensando que debajo iba a haber pinchos estaba diciendo de verdad me merece la pena tirarme a lo loco no le he dado en serio no me voy a ir a recuperar eso ya la recuperaré uy que cabrón uy que cabrón oye basta ya que lástima que el daño de sangre se reduzca tanto tío aquí está la movida esta ah vale si que tenía una máscara claro porque mate a espósito hostia ni me acordaba hostia ni me acordaba este desgraciado no puedo hacer otra cosa que huir de él hasta tener magia porque es inmune a la magia de sangre ¿cómo? es inmune completamente a la magia de sangre vale es inmune mientras hace ataques lo cual no me mola me interesa pero si vamos a ver viegotillos que no entiendes de que umbral va a durar un año entero que no que no es para ahora es para cuando quieras oye pero vamos a ver pero vamos a ver es que no se puede ¿cómo mato a este hijo de puta? no sé cómo matarlo ¿por qué es inmune mientras corre? solo le pego para poder tener un poco más a mi hermana ¿por qué? ¿cuándo le doy? a tu casa ostras que asco de bicho marca del amparo segundo ah esto era lo que los restos de la ¡eh! ese hijo de puta los restos de la señora ah pues claro me interesa si me era el PJ necesitaré ayuda para entender el sistema aunque no creo que es más complejo que en D&D no hace falta saber jugar a Dungeon World rico tíos nadie sabe jugar a Dungeon World en el servidor salvo yo bueno y los otros directores pero en realidad yo ah mira si esto está aquí no hace falta saber jugar a Dungeon World solo hace falta saber que el director sepa jugar es lo bueno es todo interpretativo narración compartida tú me dices que haces esto yo te digo que tirar me veo que voy a llegar antes al bicho de fuego que a que a Melquiades y el bicho de fuego si que va a ser un infierno tío va este era un atajo ¿verdad? si todos son atajos no por favor vale vale no hay falta bajar porque para abajo ya ya sé lo que hay debería ir a la catedral pillar la cabeza de la máscara de Melquiades antes de esto pero solo porque me apetece hacer a Melquiades antes porque Melquiades me gusta como vos y quiero destrozarlo quiero matarlo de un golpe hoy no me morí ¿qué hora es? no se me puede hacer muy tarde 7 ¿dónde me interesa más entonces? ah claro desde aquí claro claro ¿cómo? lo que hemos hecho es habilitar esto las 7 eh si no se me pueden hacer a lo mejor las 8 corto 8 y poco esto frula ¿no? si el penitente heavy siempre always hay como un truco para para atacar infinito que es si no sé si está ya desactivado no bueno no creo porque yo he visto un vídeo de uno que lo hace a lo mejor se puso un truco pero oye ah vale que no va al mismo ritmo digo si no es como una manera de atacar infinito rollo agachándote atacando a la vez o algo así atacas sin sin delay uy oe oe si, esto es el ostia, los hijos de puta me han atrapado obviamente quitan menos ostia, que verdad que cada vez que me ven que me den, pierdo pierdo magia ah, se han muerto a la vez soy un genio otra cosa pues si, esta es la la cárcel podemos hacer la cárcel o podemos volver a la madre vamos a hacer la melquía solo un poco para ir en orden que da igual a ver, para para pillar a ese o sea, para pillar al de fuego tienes que haber hecho mínimo a melquiades o a espósito pero puedes hacer primero a melquiades luego a espósito y luego al de fuego esto es por arriba ahora, ¿no? ah, pero es que de aquí a aquí no hay enganche ah, vale, entonces tiene que ser por la derecha ay, no, 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 no ya estoy muerto ya, ya estoy muerto bueno, no aunque no me ha gustado nada perder ese aquí había un movidote, ¿no? ahí al menos hicieron que en este juego en el aire si algo te golpea no te empuja lo cual es de agradecer te quita daño pero no te empuja porque si no o sea, podría haberlo hecho simplemente te tocas algo en el aire y tu movimiento se interrumpe ay, 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 ay qué puto lo tiro para abajo la primera vez que tiro esto para abajo, ¿verdad? el hechizo me sale solo y va para arriba oh vale, para arriba aquí estaba el aquí estaba el final de esto que no lo hago aún porque hay que hacer primero la misión del otro oh no, no, no no, 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 no que viene, que viene, que viene, que viene ay, es verdad esto es por aquí claro, sí es que tela, ¿eh? eso es un poco lo que hay que hacer en realidad vale, sin que me dé a mí bueno, me voy a morir me voy a morir qué fallo ahora hostia, qué pereza subir hasta aquí, ¿eh? aquí era inmortal pero aquí había un corazón creo esto es muy arriesgado que aquí me voy a matar total pa' qué ay, no el incienso ese gigante es parte del enemigo es o sea, es un butafumeiro gigante no tiene no le busques sabes me viene mejor venir desde aquí, ¿no? bueno, no no, en realidad no en realidad, ni un poquito golpea que le ha dado un enemigo sí, claro sí, claro o sea, el butafumeiro gigante mata a los desgraciados esos y menos mal, ¿sabes? esto si te toca uno estás condenado, ¿eh? no me toques no me toques hostia, que viene que viene ya venía ya venía con ánimo lustroso a buscar mi ira saca tendría que haber matado a este me llevé el golpe de gratis ¿qué? no estate tú también estate otra vez el problema es que estos cuando juegas la run normal de dos golpes los matas pero yo pero mi espada hace la mitad del daño mis magias hacen más daño pero mi espada hace la mitad entonces no no le puedes pegar hostia, me la llevé voy a pasar no, no voy a pasar cruce cruce estoy seguro de que esto abre un atajo seguro que hay pinchos aquí abajo segurísimo además bueno, no no, pero me hubiese me hubiese caído vale ya está ya tenemos el atajo de verdad hoy aquí estaba la sí, aquí estaba socorro oh mirá bondadosa señora un visitante oh lo siento penitente os encontráis ante socorro nuestra piadosa señora del constante calvario no es majestuosa ella es un milagro en sí mismo incesante eterno ella sufre por todos nosotros todos los días sin descanso sin fin ella es nuestro milagro que currazo el doblaje de acento andaluz sí se curará un montón eso vale espera porque no me acuerdo cómo se hacía porque no me acuerdo cómo se hacía blasphemous crossing souls vale vamos a ver gathering a ver make sure redento stays put gathering the three marks vale obtain the mark of first refuge que ya la tengo la marca del second refuge y la marca del tercer refugio dale las tres ofrendas a cleofas no dale las tres ofrendas a socorro y habla con cleofas vale hay que darle una ofrenda le damos las tres ofrendas habla con cleofas y cleofas entonces se nos dice una cosa muy bonita que no te voy a hacer spoiler y entonces ya ocurre el final de la misión vale entonces hay que darle la ofrenda así que le voy a dar la ofrenda marca del amparo segundo me salta el primero una lágrima ha caído por su mejilla es posible que su tormento haya disminuido nuestra pobre señora pobre señora es que pilla un montón el rollo este de oye de las vírgenes que sufren por todo pero vamos a bore me he bajado para curarme porque aquí había una curación no a valer el pie de esta aquí que asco lo butafumeiros quita hombre hay un logro por donar cien mil cien mil eh ánimas de movida estas al al a la ofrenda los cien mil son un montón a ver si soy capaz de hacer esto que lo dudo a estas alturas como me voy indignado eh aquí que aquí me maté no he dado uy aquí puede ser que me muriera ¿cómo? pero si te he esquivado lo que me acaban de hacer bueno me he muerto ¿cómo se cruza? ¡ay! lo que acaba de pasar aquí eh lo que acaba de pasar aquí lo que acaba de acontecer observar observad el milagro doloroso como ha venido aquí a darme por culo en forma de campana pero bueno mira que fácil programar esta mierda una hitbox una hitbox que se activa y se desactiva conforme con un loop de tiempo que coincide al mismo que el que el bicho este que la animación que el gif que hay detrás esa me la merecía entonces ¿cómo se cruza? ah vale por aquí pero no puedo o sea no me puedo caer esa es la gracia que cabrón no te quedes tonto aquí ahora oye vale vale este te da una pista sobre Melquiades creo nada más hay un logro de escuchar todos los muertos que hablan pero no no lo pillé en su momento no lo voy a pillar ahora está aquí si es donde lleva ah vale por cierto algo que no he puesto es que aquí que es donde está este señor vamos a poner esto ya que estoy descanso a ver pueden pasar dos cosas la primera es que mientras Melquiades esté arriba su cabeza se inmune la segunda es que no lo sea ojalá sea la segunda porque en cualquier caso lo voy a matar de dos golpes es inmune de dos golpes ah la otra ¡Suscríbete al canal! 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 Hostia, que pérdida. Que cada vez hace falta más brazos para... O sea, menos brazos para sostenerle. Hostia, ¿qué dices? No, no. Espera, lo puedo matar, ¿eh? A tu casa. Prémetal. Máscara deformada de Orestes. Ya puedo mirar entonces las tres bendiciones. Vale, ahora la epifanía de... ¿Cómo se llamaba este señor? Se me ha olvidado. No sé por qué me sale Cleofas. No es Cleofas ni por un poquito. Claro, ahora podemos ir por aquí. ¿Verdad? Es decir, ahora... A la muralla esta. O seguir... Ah, no, claro. Ahora tenemos el otro ascensor. O sea, podemos ir por arriba. Vale, me interesa si es por aquí. Veo ahí así. Así. Aquí está esto, claro. Esto no tira más para abajo. Vale, aquí está la primera movida. ¡Hostia, otro! Es como fácil de esquivar, pero... Me parece muy injusto Que está invencible Cuando Cuando hace sus ataques Porque no es una invencibilidad real ¿Sabes? Es que ese es el único punto Donde le puedes pegar Cuando termine ese ataque Pero si ha iniciado otro No me deja Marca del amparo primero Esto me deja nada comunicar con arriba Creo Hostia, a ver si me la he llevado Anda No me acordaba de este Y esto nada, ¿no? Lágrimas de enmienda Y esto baja Hasta aquí Pues mira, por aquí llegamos rápido Al Al señor Vale, pues nada Ahora subir hasta arriba Vamos a pillar ya Vamos a hacer esto ya Así no tengo que pensar más Porque ahora Puedo subir aquí No, realmente debería subir Poder subir más en realidad Eh, vale Necesito El Los pulmones Tomad Tomad Y ya Tomad ¿Qué? Uh Qué hijo de puta Tomad Tomad el siguiente De mis dolores profundos Ah, hemos abierto eso Ay Ay, no Uf Un justo tiempo No lo he pensado Pues no voy a volver a estar aquí Así que Por favor Ah Vale Por aquí El monaguillo de ese Sacre, tío Y aquí hay otro, ¿no? No Esto para arriba Y esto para arriba Y ahora a la derecha Estará la última De las Penitencias Estas Uh Vale Me tengo que poner Esto De hecho Me tengo que poner esto Y dejarme caer Porque así llego ¡Ay, no! Me la lían No vale Está hecho Para que no valga Vale Por ahí es el camino ¡No! No No, no vale Aquí sí, ¿no? Si caes abajo del todo ¿A dónde llegabas? Llegabas a un sitio, ¿no? Probablemente a la madre Madres Yo creo que sí hago eso Pero voy pegando Golpes de sangre Llego, ¿eh? Pero no lo voy a intentar ¡Ah! ¡Ah! ¡Voaa! Y la leyó ¿Dónde joder? Seguimos a ver porque este hombre es invulnerable a la magia de sangre. No es que tampoco que digas cuando está terminando la animación, porque entonces carga un ataque automáticamente. Porque la magia no le hace stun. Pues ahí le puedes dar dos golpes máximo. ¡No! ¡Uy, me lo comí! ¡No! ¡No! Acampado tercero, ya podemos ir. ¡Ay, habría que haber subido! Ah, bueno, pues se ve desde abajo. ¿Cómo? ¡No! Quizá desde aquí. Ah, sí, desde aquí sí. ¡Oh, onda! Pues no. Es un movidote de estos. ¡Hostia! Esto voy a pasar mal, eh. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, no! 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 ¡Ay! ¡Ay, no! Un temazo, ¿eh? Esto ¡Hostia! No había pensado que es verdad Que hay que saber usar la movida esa Pues eso no lo hacéis siempre ¡Hostia! ¿Qué problema? No sé si va a llegar ¡Uf! Por suerte, nada de esto te quitan mucho daño En realidad No va a llegar 15 segundos No llegas, tienes que hacerlo perfecto O sea, para pasarte Tienes que hacerlo perfecto ¿Me muero? ¿O reaparezco? Vale, menos mal Pero sin vitrales Hostia, pero si lo haces perfecto Tiene que ser bastante satisfactorio Bueno, a ver Ahora he ganado un montón hace de tiempo Vale Hay un camino por abajo ¿Lo vemos o qué? Vaya, no hay nada Es solo si te caes Un minuto ¡Uh! No voy a llegar La sensación de que no llegas es constante siempre Porque es que vas justísimo Es que creo que a poco me das unos cuantos segundos que no llegan La otra vez con cuanto llegué Lo hice perfecto y llegué con 4 segundos extra Y eso que está hecho para que la primera parte esta que acabo de hacer La hagas perfecta Si fallas Estás condenado Porque ya pierdes el timing Y ya tienes que pensar Y no se vuelve a dar la ocasión perfecta 26 segundos Vale, aquí me quedaban 8 Y ahora me quedan 17 Es que no es una mejoría Hostia, no voy a llegar ¿Dónde es? Es aquí Es aquí Es aquí ¡Uh! Hostia, puta Un minuto Un segundo 72 Van justísimos estos Van justísimas estas movidas Y en la otra Antes del DLC ¿Qué había aquí? Ah, nada Esto era para llegar aquí ¿Hay otro cabrón? Qué cabrón ¡No! Vale ¿No está? Ah, vale Puedo seguir por aquí No Claro, aquí hay un muro Si me decís No sé dónde me lleva esto Ah ¿Volvemos a custodia? ¿Para qué? En realidad Al vero Al vero, digo ¿Para qué? En realidad No, claro Es que no tengo nada Nada de nada El inquisidor de esto Las marcas del amparo Las santas llagas Escapulario Esto es para el este El óvulo de la forma de mirada Para... Es que no sé para qué Pero no Qué pereza No piebe También digo Estoy yo idiota Porque la cárcel Ya puedo ir a la cárcel O sea, yo sé dónde está Ah, coño Creo que si la cárcel está por aquí Pillamos lo del notas este Aquí está Vamos a pillar lo del notas este ¡Ay! En realidad no me interesaba caerme tanto ¿O sí? No Para nada No me interesaba Ni un poquito Eh... Ah, bueno, sí Me puedo caer Cao Vamos a hacerlo del notas Eh... No es aquí Aunque también tendría que hacer esto ¡No! No pasa nada Se puede solventar Con presteza Oye, vamos a los ario Porque son todos los huesos Creo que leer que no eran todos Eran unos cuantos Y ahora ya se iba, ¿no? O algo Dejaba de sofrir Se curaba La señora Tres penitentes Que comulgaron con el milagro Clamaron su amparo y protección Aquella alma Por la que ella sufría Ya han marchado Al otro lado del sueño Ha terminado pues La santa encomienda De mi señora Penitente ¿Por quién? ¿Por quién velaré yo ahora? La señora Tres penitentes Aquella Tres penitentes Vale Entonces esto A ver Lo voy a mirar A ver He hecho esto Living the offerings Tu socorro Y dice Penitente No sé qué ¿A quién voy a yo? Vale Habla con Cleofas Vale Un momento Habla con Cleofas Sin haber hablado Con Ludovico Antes ¿Qué dices? Eso no lo sabía yo Es... Ala No sabía que no podía hablar Con Ludovico ¿En serio? Claro Ahora se irá Porque le te entregué Los restos de Tentudia No puede ser Que la vaya Que la haya jodido Desde el... Que estuviera toda jodida Desde el primer minuto Tío No me lo creo No me lo creo Está aquí Por favor Mátate 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 ¿No te matas? Es que la habré cagado Tío Vale Espera Creo que como he hablado Con Ludovico Ahora te da la opción No Ha saltado Vale Bien ¡Uff! ¡Ja! Y por fin se han encontrado Lo he bloqueado Almas cruzadas Los encontré Ya está Ya está Esto era todo Esto era todo Madre de amor Hermoso A ver un momento El milagro El milagro nos castiga Con sus múltiples Y terrines manos Que llegan a todas partes A todos los corazones Existe peor castigo Que aquel por el cual No sabemos el motivo Aquellos gritos Me llenaron el alma De espanto Habéis purgado Mis miedos Y a pesar de haber Elegido sendas Diferentes Misericordio Vale Entonces este tío Ya avanza hasta su localización Final Ya no me interesa No sé Supongo que haré Su misión final Y ya está Ahí Oye ¿Dónde está el último Este de la UDES? Supongo que por aquí ¿Verdad? Bueno Vamos a Hacer lo de la muralla Creo yo ¿No? ¿O qué? Nos seguimos por aquí Un rato Y completamos esta zona ¿Qué hora es? Y 47 Bueno ¿Cómo? Ah Que esto no está ni abierto Me cago en la puta Que me parió Claro Estos atajos Tienen más sentido Teniendo en cuenta Que antes No te podías Teletransportar A partir de ahora Como te puedes Teletransportar Estos atajos Pierden un poco El key De ser De hecho Ni lo vamos a hacer Creo yo ¿Vas a ir para allá? ¿Que me queda esto Al final? Ay no Qué asco Ah pensado Me lo había puesto Me tendría que Esculpar la culpa Para quitarme Vale Esto solo baja Porque más arriba Solo está ya Escribara Así se llamaba ¿Te has pensado Cómo se llamaba El Anda Eso es de cuando lo tengo Eso era uno de los movimientos Que pillas Ah ¿En serio? ¿Desde aquí? Pues nada Chico Me voy Mira voy a ir A curarme la culpa Eh ¿Dónde está el vero? Aquí El milagro Eh No No era aquí En la capilla Esta Está muerto Glofas Si Si Está muerto Glofas Hostia El cerdaco Es verdad Está el cerdaco Lo voy a quedar Al cien mil Para que me dé Un atuendo dorado Creo Supongo que cien mil En total O sea que llevo Veinte mil Mira el cerdo ¿Y el perrito está? El perrito no está El perrito solo está Creo que si Consigues salvarles A todos Y me dejé a uno Se me murió uno Porque se me pasó O sea No lo pensé Lo cual es altamente Doloroso Se me murió uno Uno Y luego se me murió otro Porque pasé Ya me dio igual A ver Bien, entonces Ah Y se está llenando De arena Él Ah Se ha abierto No tienen que ser Todos Entonces Vale Con unos Pocos Hostia Es el otro Boss ¿Verdad? Del de F Luego este se morirá Se quedará enterrado ¿No? Cuando esta muera Eso no vamos a ir El milagro Ampara las almas Que desprevenía Sosten desafiar El coro Del cráneo Ni tu etano Pues la cantona No permitirá Que su copia Sea interrumpida Va a ser Un bicho poderoso Isidora Abodo de los muertos Abodo de los muertos Me ha interrumpido El El canto de los huesos No puede detenerse Ah No puedo abrir Mi inventario Bueno pues Ah No puedo irme Bueno pues nada Me he suicido ¿Qué quieres que te diga chicos? Pues vale Me mato Más que cosa fae Hola Vampiro Pues aquí Blasphemando Joder En el peor de los sentidos Un poco Tampoco Podré que arme Mucho más Seguramente La mate En el siguiente En el siguiente Episodio No en No hoy No se me ales bien O sea que la señora Esta canta Vale Vale No le quitamos nada Vale Esa me la he comido Tremenda Dios Que manía Con los proyectiles Perseguidores ¿Eh? Uh ¿Cómo? 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 Ah Vale Eso yo intento bloquearlas Hostia ¿Cómo? 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 Ah Sí que se puede Bueno Aquí estoy Es muy difícil Hacer parry Al golpe de guadaña ¿Eh? A cualquier golpe de guadaña Es que es por el tiempo Básicamente Por el timing Básicamente No puedo Hace un poco lo que le da la gana Ay no Un poquito Ya te vale ¿No? De hecho Veo que Empiezo a ver Que esquivarla Es Una mejor Baza Hostia Espera Esto es cambio de fase ¿Verdad? ¿Qué hace? No 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 Pero Ah Vale Quedarse aquí Ah Vale Ahora lo del medio Empieza a echar fuego Sin parar ¿Cómo? Pero tú has visto La cantidad de proyectiles Que echa esta cosa Ahora Oye No me mola nada esto ¿Eh? Ahí tendría que haber hecho parrio Hostia puta Con el El fuego del medio Echando El fuego del medio Echando bolas Todo el tiempo Vale El problema es que la guadaña De verdad que se me hace muy difícil Porque es Esperar un tiempo concreto Y de pronto cambiar No hay un movimiento Que te avise De que empieza el ataque Simplemente de pronto Saca Se te tira Y como estés muy lejos Se te tira Con el de velocidad ¡Hoy! 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 Como tío De verdad No Pero di Pero loco Hostia puta Es que claro Estos proyectiles Las bolas de fuego Se pueden destruir Con esto Si se puede Todavía Tirar li Pero si no Es demasiado proyectil En medio Que te puede cortar La animación A mitad de O sea Te corta la animación Y entonces llega Llega Durísimo Al menos No es tan asquerosa Como la serpiente Porque la cantidad De vida que tiene Es aceptable He dicho Tío Tío de verdad Se espera Cuando le da la gana Se tira Cuando le da la gana No hay un tiempo Se tira Cuando le da la gana Si estás cerca Te hace otro Si estás cerca Te hace cortos Parece que puedes hacer Hit a las bolas Igual que romper No, no, no No se puede hacer Hit a las bolas Porque si no Con la magia Las destruiría Quiero ver si después Hacer hit con esto Porque a veces Eso para Aptos O poliectiles Pero no es como Con la amanecida Que le podías Parar a esta O sea Golpe con la espada No puedes darle A las bolas de fuego Eso es segurísimo Vale, si estoy cerca Hace eso Si estoy lejos Hace lo otro Pero es que No lo puedo medir Oye Cuando brillas Con un beso y luz Se rompen No No Se rompen Porque me tocan Y cuando lanzo La magia O sea Cuando lanzo El cántico Soy inmune Durante unos frames Entonces aprovecho Que me van a pegar Para utilizar el cántico Pero no es que La esté rompiendo Con el cántico Si no La rompería Al principio La estoy rompiendo Porque me chocan Y como yo soy inmune No me hacen daño Hay que aprender A esquivar esa guadaña Es Es lo que hay que hacer Si esquivas la guadaña Tenemos la mitad hecho Ah Vamos a leer Lo que dice este O sea Esquivar la guadaña No Bloquearla ¿Ves? Me espero a que llegue esto Y entonces salgo Boom Y la bola no me pega Pero físicamente No le hago nada Y veo que Con esto tampoco No puedo Toma 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 Se bloquee Me la he comido Cambio de fase Cambio de fase ¿Cómo? Ah Aquí ya no es Ya no se hace Ahora sí que se hace Invisible Sí Joder ¿Cómo? Es que de verdad ¿Eh? Me lo va a echar Me lo va a echar Me lo va a echar de vuelta Oye señora Por favor Bástese usted Es que si encima Me hace daño Por contacto Me la voy a cargar ¿Cómo me la voy a cargar? ¿Cómo voy a disfrutar De su muerte? Y luego vamos al rostro Señora Cálmese señora Si fuera listo No pillaría eso No puedo No puedo Es superior A mí Hostia Estoy condenado Un golpe me iba a llevar No puedo No puedo Es que se para Se para Se para Se para Antes de echarlo El segundo no he podido Y ese Y ese soy El parry Son casi instantáneos Ay no No me acordaba Son casi instantáneos O sea Me refiero Si das a uno Los otros tres Son instantáneos Problema Sigue siendo el mismo No se me da bien Triggerar el primero Y como siempre Los orbes Si pudiera cambiar Una cosa del combate Sería Menos orbes Están demasiado tiempo En pantalla Y eso que todavía Es la segunda fase Pues no hemos estado mucho Yo quiero Quiero ahorrar Todo el maná posible Para la segunda Y en cuanto empiece La segunda Meterle 5 o 6 magias De golpe O sea Como más o menos Le quito un poquito Con los golpes físicos Solo usar el maná Cuando de verdad Bueno no le quito nada No le quito una mierda Pero bueno Más entendido No Vale Uh Bien, bien, bien Me estoy haciendo ¿Cómo te he puesto? Menos sabía que me los iba a comer Fatal Si estoy cerca Ese no lo sé esquivar Cuidado que luego Te saque ese fuego Y no lo ves Oye De verdad Que lo haga así de rápido ¿Cómo? Ahí me ha dado Ahí me ha destrozado Ahí me ha destrozado Ahí me ha destrozado Ahí me ha destrozado Ahí me ha Uy He quitado el chat Soy gilipollas Firebolt Lo bueno es que me dará una skin Cuando la mate Eso Lo bueno es que me dará una skin Cuando la mate Si no cojo esto Vale, me lo puedo guardar Se va fuera del combate No, soy idiota Quise jugar a ser dios Y fracase No me renta Este combate ahora No, estoy cerca Porque ahora va más rápida Va súper rápida ahora No No Sí que se puede hacer Sí que se puede predecir Lo que va a hacer Porque hace un pequeño Movimiento antes Pero Pero pequeñísimo Hace un pequeño Ademán Antes de hacer El golpe de guadaño Mira, mira, mira Se aparece Un segundito Uy, ay Me lo he comido Eso me parece Injustísimo Ay, ha hecho la de fuego Y eso qué Ese rayo Aleatorio Ay, el siguiente de fase ya Ya está Hasta aquí mi plan De gastar toda mi magia Cuando cambiáramos de fase No puedo No puedo esquivar proyectiles A la vez que hago parry A ataques que no puedo ver No puedo Es que vas provocando Todo esto por un skin No, no Todo esto porque necesitas matar A esta señora Para que me ve La La Para que me ve Un ojo Para dársela una máscara Para desbloquear El final verdadero O sea, esto Hay que hacerlo Sí o sí Es el DLC Vaya Pero que Es por esto Por lo que estoy jugando El juego de nuevo Pero vaya Qué tela No puedo esquivar Golpes de guadaño Mientras trato de saltar Bolas de fuego Es que no se puede Qué pesado Es el señor este Ay Voy a enfadar Toma 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 No Vale No 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 me lo creo Me lo voy a comer ¿Por qué ha venido hasta aquí? ¿Por qué ha venido hasta aquí? ¿Por qué ha venido hasta aquí? Segunda fase No ¿O no? Pues no Ha decidido hacer un ataque Súper poderoso Porque sí Debo No 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 tir Hay que aprender a esquivar las guadañas cortas Porque se me las va a hacer sí o sí ¡Ostras! ¿Has visto lo que me acaba de hacer? ¿Cómo? ¿Haces algo contra eso? O sea, no sé, no lo entiendo No había una movida esta Es que te quitaba Protección contra ataques de relámpago Hostia, no me vale Y todo protección contra ataques de fuego Ataques mágicos Caídas Protección frente a llamas ¿Esto qué es? Dragon Age Tiene dos finales el juego Con el último DLC han añadido el final verdadero O sea, tiene dos finales Y el que han añadido nuevo Bukan en la esquina O sea, injustísimo lo que ha pasado ahí He hecho que el daño de fuego Me quite un poquito menos Pero... No sé, no sé esquivar estos ataques No sé, no sé esquivar estos ataques No sé, no sé esquivarlos Pero para la segunda fase tengo que aprender O sea que... No sé, no sé esquivar estos ataques Lo sabía Lo he hecho mal No, lo sabía Nunca hay que esperar en el medio Me voy a reventar, tío O sea Es que encima te parece en medio No, lo sabía No, lo sabía Es que siempre hace lo mismo Antes de ese ataque Tiene tres esferas Este va a ser normal Lo sabía No puedo No puedo predecirlo Ay, soy idiota Si es que me he muerto ya Dale Voy a morir Pero con honor No Esa bola aleatoria Tengo un split para rascar frames de invulnerabilidad Hay un... Sí, mira Hay una mejora Que no me puse en su momento Creo que no tengo Protege al portador De daño por contacto No O sea, cuál era A ver Daño de fuego Aumenta el maná Aferencia de las plegarias Aumenta el ferrogenio con los ataques Pero tengo que soportar el daño por contacto Mira Esto me lo quito Me puedo poner una Que lo que hace es que Cuando me estoy Cuando me estoy curando No me hace daño Entonces puedo utilizar las curaciones como Pero no me acuerdo cuál era Toxinas Este, mira Este aumenta mi fuerza Cuando lo... Bueno, pero fuerza no me interesa Acercia de los matraces Acercia de los matraces Acercia de los ataques Para ataques De ser fuera de peligro Eh... Tengo una disposición Contrauda de daño elemental No se tiene de contacto De se que Aumenta el ferrogenio con los ataques Vale, mire Mientras bebo el frasco Ahora soy Involverabilidad Eso de con honor Me da un poco la única inmunidad Que tendré en toda la campaña A ver, ahora se marca la misma de mi master De rol, eso es fuego, es fuego sagrado Ah, vale Claro No es oscuridad, es oscuridad mágica Así que no puedes ver en la oscuridad Típico Venga, que la tengo ya Vale, nunca están en el medio Atácame de cerca Mierda No, en medio no Necesito hacer toda la primera fase Sin gastar casi mana Porque así a la segunda Le puedo soltar 20 de golpe Aquí he comido Aquí he comido como un banco No puedo No No puedo No puedo bloquear Las guadañas de cerca Soy incapaz de bloquear las guadañas de cerca La de lejos todavía La de cerca no puedo bloquearla Soy incapaz Mental y moralmente Incapaz Ese es el momento de bar De beber Ese era el momento de beber Lo era Pero Es que Mi cabeza es como esquiva Y luego bebe Pero es que Delita Soy incapaz De parar la guadaña de cerca Verás No No Al medio no 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 puedo Cruzar O sea Esta ya he aprendido a pararla Pero la de cerca Es que no puedo Soy idiota Me va a dar de cerca No puedo pararla No puedo El siguiente fase ya Bueno Aún no Vale Pero ahora sí que va a ser Segunda fase Sí Sí Por todo el maná O sea que ¿Cómo? No puedo No puedo No puedo si me haces 20 seguidos Mientras hay 50 orbes Es que no puedo No puedo Es que no se puede Es imposible Es que si hay bolas de fuego Que O sea necesito estar en tierra Para poder bloquear el ataque Para poder bloquear el ataque Si hay bolas de fuego Que me impiden Estar en tierra quieto No puedo bloquear el ataque Yo me quejo Pero en realidad Me gusta bastante el boss Yo lloriqueo Pero en realidad Me lo paso bien Había una voz ras Me tiré una voz ras ¿No? En este Con este último DLC O con el anterior No lo sé Ven por culo Una borra No pienso Hacer una borra Bueno Y si le hicieran Y si le hicieran Lo haría Con la borrún de magias Es que soy Tontísimo Me va a dar de cerca O no No En medio no Dame de cerca Va Me ha dado de lejos No Lo sabía Quiero llorar Voy a llorar Yo lo siento Voy a llorar Claro También he malgastado Un matraz Pues los matraz Tendría que usar Para curarme Toma Te lo paré Toma Te lo paré Me estoy haciendo a ello Ya Hostia Que rápida Me la jodía Cuando quiere Vale Un segundo Antes Solo un segundo Antes No Vale No Un segundo Después Un segundo Después Tengo que aprender Voy a aprender A esquivar ese ataque Así que A partir de ahora Siempre tengo que ir de cerca Hay que aprender A esquivarlo Me quedan Cres Y media Me queda hasta las nueve A las nueve Te lo dejo Si a las nueve No la he matado Habrá sido un fracaso Y la mataré El día siguiente Pero me gustaría Matarla La verdad Isidora Saco de push Dame Toma Toma Es un segundo Antes Me la como Me la como Ah Me ha hecho la de lejos Pues si estaba al lado Supongo que ya la tendría cargada Me parece Que el ataque Ese Es Está al borde Ahí 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 De injusticia Con el otro Con generar bolitas Siempre Claro Me dirás como esquivo Es que el segundo Tiene un delay El primero Es con un timing El segundo Es con otro Me quiero subir Ahora El primero Es con un timing El segundo Es con otro Es que no puede ser Hostia No acordamos Como si hacía ese ataque Ay Que no te invol De verdad Yo no puedo Bueno vale Lo que tú quieras Lo que tú quieras Vale Vale tío Que quieres que haga En esta esquina Que quieres que haga En la esquina No puedo hacer Nada No puedes Bloquear Las bolas de fuego No sirve El parry Para las bolas de fuego Entonces Si tienes Dos bolas de fuego Y enfrente al enemigo Que va a hacer un ataque De dash O te comes el golpe De enemigo O saltas la bola de fuego Pero las dos cosas No puedes Entonces Como lo hago Pues no lo haces Como Si ya empieza a fallar En lo básico Ya apaga Y vamonos No sé Ahí lo he hecho Perfecto Fíjate No Como lo que tú quieras ¿Vale? 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 No. Vale. No me lo puedo creer. ¡No! Es que me he equivocado de botón. Ahí me he quedado el botón. Pensaba exagerado en decir que básicamente hace una mierda. Es que no hace nada. O sea, porque tengo una... Tengo una esta. A ver. Tengo una build que hace que mi espada... O sea, no tengo ninguna mejora en las... O sea, la espada tiene un daño máximo entre comillas. Pero tengo una cosa que hace que la magia se me regenere con el tiempo. Porque es un desafío que hay que hacer. Pasarse la run con esta penitencia. La magia se me regenera con el tiempo. Pero no hago la mitad del daño con la espada. Por lo tanto, tengo que ir a magia. Sí o sí. Y yendo a magia... O sea, me refiero a una run normal. Alguien llega y le pega y le hace un montón de daño. Yo no le hago nada de daño porque tengo esa run. Y eso. Hacerse la golpes... A ver, no es más fácil en realidad. De hecho, de daño me parece que voy... Me parece que el combate está bien de daño. Porque no le pegas, pero... Igualmente... El problema es que hay... El momento de que haya tantos proyectiles en pantalla cuando ella te está haciendo ataques de área. Porque son de área al final. Pero sí, mis físicos no hacen nada de daño. Los físicos me sirven para reponer mana. Porque recuperan un poco de mana. Y poquísimo, además. No. No. ¿Me la ha comido? Es así. Vamos a hacer pase ya. Vamos a hacer pase. Vamos a hacer pase. No me lo puedo creer. ¡A tu casa! ¡Qué pena no haber podido coger esa pelota y se la metió en la cabeza! ¡Ole! Aspectos blagrado, cantora de los muertos. Diez tramirada seccionada del traidor. Ah, no hay nada aquí. Joder, qué triste. ¡Oh, Dios! ¿Se ha muerto este? ¿Aún no? Cantahora. Su cante lo formaban las propias voces de todas las almas que reposaban en este lugar. Sus historias, sus tragedias, sus llantos. No sé si tiene autoguardado, pero guarda, pero yo sí sí tiene autoguardado. Me ha gustado mucho el combate, por cierto. Me va a dar un... ¿Me va a dar un... ¿Nada? Trae del resto. Ah, vale. Bueno, aún así hay que completar la misión de... Vale. Vale, vamos al... Pie de D. Y... Vamos a ver la skin. Eh... Claro, este juego no tiene para... Aquí, vale. A ver. Echo y Cantora de los Muertos. A ver, está. Historia antigua. Que este es por hacer el código Konami en el ordenador. Aspecto básico. Hijo del milagro. Verdadera apostatía. Guardia en los arios. Limón snap para el olvido. Este es por donar los 10.000. Sagrante corazón. Este es por... Matar a las laudes. Echo y sombra por matar a la serpiente. Cantora de los muertos por... Por matar a esta. Esto guapo, mirala. Eh... Pues habrá que seguir por aquí. Ah, no. ¿Qué coño ha venido aquí? ¿Qué coño ha venido aquí? Lo de las cárceles, eh. Vale, aquí es donde habrá que ponerse otro hechizo. ¿Cuál me pongo? ¿Cuál me pongo? Bueno, un combo entero me aguantan. Pero si hago así mejor. Vamos, ¿dónde va a parar? Ah, esto está cerrado. ¿Qué coño ha venido aquí? ¿Qué coño ha venido aquí? Por lo que veo he cogido, efectivamente, la... La magia correcta. Vale. Se ha jodido esto. Niño, ha jugado en la blanquita. Me hacen mucha gracia estos. No. No, no, no. ¡Pero bueno! Ha sobrevivido. No esperaba. ¿Llego? Sí, llego. Oye, no está nada más esta magia en realidad. Cuesta bastante, creo yo. Y quita menos daño que la luz azul. ¿Me carga el otro? Sí. ¡Oh! ¡Oh! Llave del escribano. Tiene una mala rima. ¡Ahí! ¿Qué he pillado? ¿Cómo se llamaba ese hueso? ¿Aquí no hay más entantes? No. Es que no puedo saber si hay puertas. Aquí hay una. Me queda en un cuadro solo. Se nota que, por ejemplo, en esta magia, que los assets son reciclados. O sea... ¿Este qué decía? Uy, cómo se hace con entre la reja. ¿Y el con fuego surgió de su pecho? Ah, vale. Sí, el del... El del... El del fuego. O sea, que los assets en realidad son reciclados. Porque mira... Porque se nota que lo que tira el penitente... Es en realidad otro hechizo. Que no es verdad. Porque... A ver... Reciclados. Me refiero... Tenían lo que tenían para trabajar. Y no era mucho. Entonces, algunas animaciones como esta... Era más barato coger... Sí, o sea... Esto que... Esto que... Lo que le... O sea... Cuando utiliza esta magia... Mira... Lo que el penitente tira... O sea, lo que tiene a él que le sale como tal... Eso se utiliza en otro... Se utiliza en otro... En otro momento del juego. De hecho, el... Eso me lo decía... Es que... O sea... He hablado y soy amigo de uno de los desarrolladores. Me decía que, por ejemplo... Una... Como hicieron al boss final... De las primeras cosas también... Eh... Una de las magias también que tiras... Es literalmente un asset del boss final... Multiplicado por dos. O sea... Lo cogieron y lo hicieron de un lado para otro. Entonces... A mí el pillo está. Es posible que animaciones y assets así de... De color y luz sean repetidos. Pero bueno... No pasa nada. Pensaba que estaba al otro lado. Otro más. Tres me quedan. Oh, esto se rompía. Lo sabía. La pregunta es... ¿Se rompía y viene el boss final? No se rompía y... Ah, se rompía y viene el boss final. No recordaba que esta desgracia estuve de aquí. No te voy a mentir. Vaya. Qué pena un boss de llamas. ¿Tú sabes quién es? ¿La señora de los huesos? Eso... Eso no me lo esperaba. Esa 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 no me lo esperaba. Claramente es un boss Para que le... Para que le pegues La monada del rol Acaba de seguirnos, gracias Este no es el canal de rol El canal de rol es LevillaRole LevillaGames solo juega videojuegos Lo digo por no generar Confusiones indebidas No he abierto el atajo 37, 38 Bueno, ahora que sabemos Que es una trampa Ay no, ahora tengo el otro hechizo En plan La monada del rol No hace falta que sigas este canal En este canal solo hay gameplays El rol está en el otro Dicho eso, si quieres seguirnos Por supuesto, eres más que bienvenido Y agradeceremos tu presencia aquí Eh... ¿Esto para qué? Ay, cabrón ¿Cómo? Ah, vale O sea, es así Sí, me voy a tener aquí ya Voy a ver si abro el atajo Y con eso he hecho ya Me marcho Marchome Au Joder Hostia, que pereza Hostia, que pereza No Prove-no No 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 Esta era la sala Es verdad, esta sala no tiene nada Me acuerdo Es muy rara, ¿no? No tiene nada esta sala No hay nada A ver, no hay nada en realidad A míralo rápido Blasphemous Inquisitor Key Anti-Room ¿Por qué hay algo? What do we disentir What do we think is okay Some NPCs will appear Some some events Inquisitor Key Open four doors Two behind breakboard wars And two hidden One piece of the post Incentive quest lane Significa depende Of the center Of the roof Ah, vale Pues esto tiene que ser una Esta antigua, tío Porque ya he matado a Socorro Bueno, claro Pero he matado a Cleofas Bueno, que sí Vale Eh, ah, vale Vale Vale, entonces con esto Llegamos rápido al boss Me queda una, ¿eh? Vale Ah, vale El bicho me da la llave Pensaba que el bicho te daba la máscara Pero no El bicho te da la llave Y la llave te da la máscara Matos, el caso de línea temporal Enhorabuena Has marcado tus puntos del canal A la otra línea temporal El bómpiro de otra Lía temporal Ha recibido Esos puntos ¿Cómo pillo esto de aquí? De aquí a la izquierda Oye, este hijo de puta Tiene que haber aquí un ¿Nada? Será al otro lado Entonces Por ti Y por todos tus hermanos Ah, vale Claro Estamos en las mismas Tiene que haber aquí un Hostia Creo que aquí hay que hacer dos El único El mejor Por no decir Único momento Para pegarle Es cuando está aquí arriba Ahí creo que lo he bloqueado Sí, exacto Hostia, hijo de puta Ah, perfecto Ah, perfecto Stunlock Ah, perfecto Stunlock Bueno Qué bonito el Stunlock Qué bonito Cosas fáciles de prever Qué bonito Ah, vale Pensaba que Bueno Bueno Problemas de armaje Cuando te voy a embestir No Es que embiste muy rápido De todas formas Ya son i56 Me tengo que ir Ya que tengo que prepararme Para la entrevista Así que me voy a marchar Ya Quede todo bien Bonpiro Muchas gracias por estar aquí Y Próximamente más No sé cuándo Ahora Un saludo de esto Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós